Donde ver Argentina vs Paraguay como parte de las eliminatorias de la Copa del Mundo 2026 rumbo a la clasificación en este lado del mundo como lo es la parte de la Conmebol Es de aclarar que Argentina y Paraguay se van a estar viendo las caras muy pronto y en este video vamos a conocer en qué fecha, en qué horario para cada uno de los países en qué canal de televisión se puede estar viendo y además quién se pronostica que vaya a ganar este juego así que ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles Efectivamente Argentina y Paraguay se estarán viendo las caras desde el estadio más monumental en un encuentro que sin duda alguna va a ser muy prometedor Es de aclarar que este juego lo vas a poder sintonizar en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 5 de la tarde para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 6 de la tarde para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 7 de la noche para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 8 de la noche y para España a la 1 de la mañana del día siguiente Les voy a aclarar que este partido indudablemente acapara la atención de muchísimos medios porque probablemente veamos a la pulga a Lionel Messi participando en este partidazo y es que este jueves indudablemente todos estarían viendo a la campeona del mundo como lo es Argentina sabiendo esto, desde que canal de televisión se puede estar sintonizando este partido podrás ver Argentina vs Paraguay a través de la señal de Universo, Televisión Pública, Taze Sport y otros canales en el lado de Paraguay que todavía siguen estando por confirmar de igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partido? coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más